Bueno, hola hola chicas, miradme vais a perdonar las pintillas, pero de verdad que es que hoy me ha venido a ver si logro poner esto en condiciones, contaros que bueno, pues en el último vídeo me visteis con una cara de muerto total que digo yo, a día de hoy tengo un poco cara de muertecilla todavía, pero es que bueno, pues al final las cosas fueron por donde no tenían que ir acabé teniendo una infección respiratoria, no era que tuviera una gripe, era que estaba a punto de tener una neumonía bueno, en fin, lo he estado pasando bastante, bastante mal con fiebre, médicos y demás ahora el antibiótico parece que va haciendo algo, ya me he incorporado al trabajo, no tenía intención de hacer vídeo hasta que no hiciera el de steampo, que estoy todavía pendiente, no solo de hacerlo, sino de pericita y demás pero es que hoy me ha llegado la smile box, estoy alucinando porque no me ha llegado ni un email de te va a llegar y de repente me la he encontrado en mi casa, así que si toso por el camino me vais a perdonar pero todavía no acabo de estar del todo al 100% y si no estoy maquillada pues perdonadme mucho más porque de verdad que es que estoy un poco, pues eso, sobreviviendo a todo esto es más, tengo el pedido de maquillalia, que tenía muchas ganas de grabaros y de subiros antes de que se pasara lo de la oferta de Wet n Wild porque la cogí pero no he querido grabar porque de verdad que no me veía capacitada así que bueno, a ver si me vale este cuchillo por aquí la smile box, ya sabéis, bueno este mes me ha venido la smile box oro porque sabéis que la smile box oro tiene como que unas condiciones y me ha venido pues la smile box en rojo, exactamente igual que os vendría a cualquiera a ver donde está la dirección, está justo aquí, bueno, ahí lo veis, que pesa un poquillo no recuerdo que seleccionice, así que no sé que me voy a encontrar dentro sobre todo porque tuvieron la selección de noviembre un poco, o sea durante muy poquito tiempo y de repente lanzaron la de diciembre porque era un tema especial así que bueno, pues eso, vamos a ello me estoy dando cuenta de que digo así que 20.500 veces en todos los vídeos y me resulta súper extraño pero me he intentado hacerlo lo más rápido posible porque mi capacidad de hablar la verdad es que se ha convertido en menos 20 con lo que me gusta de mi hablar y cada vez que hablo ayer me llamaron y estuve hablando un rato y luego estuve tosiendo como 20 minutos seguidos y bueno, pues eso, voy a intentar hacerlo lo más rápido posible para evitar este tipo de cosas bueno, vienen dos bolsas, madre mía lo que pasa esa bolsa la voy a dejar allí un minuto por aquí viene otra y no se me olvida nada dentro así que he estado en búsqueda del menú que viene tal que así la smile box de este mes se llama celebramos dos años con vosotros se llama 730 días smile box aquí tenéis el hashtag que podéis poner en Instagram para, pues eso, por si os apetece utilizarlo y me lo voy a quedar aquí cerca pero voy a ir cogiendo conforme vaya a salir bueno, contaros que aquí viene entre horas cuídate son snacks crujientes de fruta liofilizada y bueno, pues esto es un 20% de descuento por la compra de cualquier producto en su tienda online con el código CASUALFRUIT CASUALFRUIT20 CASUALFRUIT20 este de aquí os lo dejo aquí por si os interesa luego por otro lado viene por aquí me parece que vienen dos perdonad vienen dos que se llaman DETER SOLIN lavado mixto, atrapa el color viene un lavado en cada uno y creo que esto es un detergente os lo voy a contar vamos a buscarlo donde está su fórmula evita la transferencia de colores permitiendo lavar la ropa blanca y de color en la misma colada y su perfume de aromaterapia te da la sensación de bienestar duradero bueno, contaros que esto lo voy a probar porque estoy súper interesada ya sabéis que yo soy consumidora de las toallitas estas de antitransferencia al Mercadona pero bueno, si lo puedo conseguir en un solo detergente y me quitan las manchas porque ahora el de Ariel me está encantando si quitan las manchas la verdad es que sí lo probaré y sí lo compraré para que os voy a engañar luego, por otro lado por aquí viene ah, bueno, viene otra es decir, vienen así tres que bueno, pues fenomenal para probar en tres veces aunque el detergente hace este tipo de cosas que cuando no pone no sé si os pasa a vosotras pero cuando no pone, no sé yo pongo la camisa de Sergio y si sale bien es como que ya el detergente vale porque yo no sé pues eso hay ciertas manchas que estén siempre en el mismo sitio siempre en el mismo lugar y siempre imposible luego, por otro lado viene de Pipswoman cuidado de higiene íntima y femenina llevamos siempre con tico tú 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 práctico y higiénico ¿qué es esto? papel higiénico incluido no sé qué es esto ¿qué es? ¿qué es? ¿sabéis lo que es vosotros? yo no tengo idea producto patentado práctico y higiénico y preventivo que permite a la mujer ir al baño sin tener que tener contacto con el inodoro lo que elimina cualquier riesgo relacionado con bacterias virus, hongos, gérmenes y demás pues no sé muy bien qué es ah, mirad por aquí pone algo abre el producto presiona el punto señalado esto es muy raro ¿lo habéis probado alguna vez? bueno, a ver si lo estáis viendo no sé esto es muy extraño es que no sé si lo voy a probar o no de verdad porque esto es muy raro pero bueno a lo mejor va al cajón del olvido como aquello que nos mandaron para calentar la comida no sé no sé si os lo si os interesa que os cuente cómo va lo pruebo pero si no no las tengo conmigo la verdad bueno básicamente cuesta un euro o sea esto encima es algo muy extraño que está como fuera de mi alcance cuesta o sea mentalmente no me hago a la idea cuesta un euro bueno a ver a qué ver luego de licor del polo vienen mmm que bien pastitas de dientes yo creo interdental limpieza profunda entre los dientes dos en uno y es un dentífrico con flúor efectivamente vienen dos muestecitas de 15 mililitros la verdad es que están buenísimas para viajar y demás están súper chulas y bueno pone que es no pone el precio pone que es un enjuague que combina dentífrico más enjuague vale así que bueno me gustaba el licor del polo ese que venía en el tarro blanco luego lo probé de mercadona de marca blanca me dejó de gustar pero bueno volveré a probar del licor del polo en sí y ya os contaré porque lo que son los tubos no me gustan me gustan más en este formato la verdad en este engrande luego viene esto es para mi novio mi señor el señor esposo de la casa el champú densidad de volumen y cuerpo de Kerzo contaros que esto tiene una historia y es que bueno pues mi suegra la verdad es que suele comprar cosas de estas que le recomiendan que no son del todo económicas pero que la verdad es que a día de hoy funcionan muy bien porque yo el fisio crem por ejemplo lo conocí por ella y bueno pues le compró un champú de estos y mi novio pues estaba encantado y yo sabía que estaba un poco pues o sea que que baratos no son sí que es cierto que cuesta 2.95 yo pensaba que costaban más caros la cosa es que yo no los he visto en ningún sitio dice que es el especialista en tratamiento capilar desde 1962 y que este es un nuevo lanzamiento que devolverá cuerpo y volumen al caballo poco denso y con tendencia a afinarse yo tengo muchísimo pelo lo tengo muy fino y no tengo ningún interés en utilizarlo pero mi novio va a utilizar el que tiene de Kerzo y va a utilizar este después la verdad es que no sé dónde se compran si lo sabéis decírmelo porque a día de hoy la verdad es que la impresión es bastante buena de esta marca y si cuesta 2.95 pues ya por aquí voy a dejar la caja por aquí al lateral y vamos por la bolsa que más pesa que yo creo que aquí viene comida pero bueno cuestión de mirar y ver a ver qué hay por aquí mirad por un lado vienen estos donetes nuevos que se llaman no te rayes María porque son donetes de galletas María yo tenía clarísimo que esto tenía que entrar en la caja sí o sí porque soy una colosa aunque luego en el día a día tampoco tome mucho dulce ni mucha historia me encantan estas cosas y bueno pues cuestan 1,60 y bueno pues son los nuevos donetes que es la primera variedad creada junto con los consumidores a través de las redes sociales aquí están a ver los tragos bueno ya dejamos uh huelen un montón un montón a galletas un montón ya ve prefiero los de chocolate blanco la verdad voy a dejarlo por aquí al ladito prefiero los de chocolate blanco pero no están malos déjanos un regustillo como a galletas María la verdad luego por otro lado viene las que cookies chocan cream son una especie de oreos entiendo a ver si las encuentro ¿dónde estáis? delicioso mini snack chocolateado elaborado con crujiente galleta de chocolate y crema una especie de de mini entiendo que de mini de mini oreos vamos a ver o por lo menos a ver si estos son mini oreos solo con el tacto uy salen de dos en dos oye que quiero una normal bueno vienen como estas rocas es como una mini oreo una oreo en roca pero con menos sabor a crema como más sabor a chocolate están buenos de verdad que si vamos a dejarlo aquí al ladillo del donete pero están muy ricas luego por otro lado vienen estos esta sopa Thai de fideos y setas miento fideos, setas y coco esta de aquí la última no os creéis que estaba muy buena para que os voy a engañar de nor no le gusta mucho a mi chico y mirad mirad que mi chico hace estas cosas y a ver a ver donde estás donde estás no está no lo puedo creer bueno pues no lo encuentro la cosa es que bueno pues son los fideos Thai de nor si que es cierto que para hacer una cena para dos o tres personas que estás nosotros nos lo comimos entre los dos para dos personas algo así rápido no está mal la idea de fideos setas y coco a mi novio no le va a gustar lo del coco a mi no me emociona lo de las setas pero bueno para una cena pues te la apaña y tampoco antes luego por otro lado viene oye este lo pedí yo porque me apetecía este Solis tomate frito estilo casero porque quiero probarlo porque no sé me gustan más los tomates de estilo casero que los tomates fritos aunque compres del Mercadona como todo el mundo o sea no sé pero me gustan más estos entonces este bueno pues cuesta 109 y pone que está elaborado con tomate y cebolla fresca picada la verdad es que bueno para una pasta pues no tiene mala pinta luego por otro lado vienen estas plumas estas finas de tres minutos que oye ya he hecho la comida ya he hecho la comida está fenomenal luego el postre y ya está y bueno pues esto pues no sé cuánto cuesta la verdad pero tampoco es 0,98 no es que sea la gran la gran gran historia luego por otro lado vienen esto este uy que bueno pan de ojo porque es tan francés es que todavía si esto viene en inglés lo encontré pan dulce bebió con bien naranja y almendras esto para desayunar buenísimo probaré incluso a tostarlo a ver que tal está y a lo mejor con quesito no sé con este voy a experimentar porque oye ahora que me tengo que hacer estos desayunos comidas así un poco de todo a lo mejor me hago mi yo que sé mi mi filetito de pescado con esto con un poquito no sé la verdad es que lo probaré esto sí que me ha gustado sí para qué os voy a engañar cuesta 3.95 estas cosas lo malo que luego uno no sabe dónde comprarlas estoy llegando a mi límite chicas luego por otro lado viene de vive soy la bebida de arroz creo que es la única bebida que no he probado de estas bebidas vegetales ya sabéis que yo no puedo tomar mucha leche de vaca también es cierto que tomo donetes y ques y demás entonces el único sitio donde yo pienso que me la puedo quitar es precisamente del desayuno de lo que es el café con leche y la única que me gustaba era la de avena y he probado la de soja y la de almendra y la verdad es que no me gusta nada y la que más se me parece a la normal es la leche de avena para que os voy a engañar pero bueno probaré esta bebida de arroz 100% vegetal y os contaré además es de vive soy que es de la que yo suelo comprar la leche de avena cuando no me pilla en el mercadona que compro algo soy también la verdad es que sí la han puesto muy parecida luego por otro lado vienen unos Kleenex Balsam leaves behind a protective balm bueno son Kleenex balsámicos que dejan protección y bueno yo contaros que cuando me vino esto dije si lleva si no lo vas a usar mirad de haber estado malita y de haber expulsado todo el moco que tenía ahí en los pulmones por muy asqueroso que suene pues esto casi lo he terminado otro que tenía por casa que también pensaba que no lo iba a usar casi lo he terminado y la verdad es que estos a día de hoy y ahora mismo me vienen súper 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 bien así que bueno cuestan 1,59 no tienen mucha diferencia con los paquetes que vienen de pañuelos del mercadona la verdad que yo ahora los utilizo para secarme el rostro secarme la cara y pues eso la verdad es que lo voy a dejar cerquita porque tampoco van a durar mucho y ya por último otra de las cosas que yo escogí fue las flats los flats o las flats que son una especie de de pan para para hacernos estos sándwiches a mí esto me recuerda recordar los sándwiches que eran tipo pizza que se metían en el que yo no sé si se llevan ya o no pero en mi época se llevan un montón que eran como sándwiches que los vendía a casa a Tarradillas y que los metías en el en la tostadora y que y que te salían calentitos y ricos bueno pues a mí flats me recuerda un poco a ese tipo de pan y precisamente por eso lo he cogido porque también no es que no es que seamos muy fans pero hay muchas veces que un sándwich nos saca un apuro la verdad hay días que yo como te voy a hacer ese desayuno comida y y voy rápido y tengo prisa porque a lo mejor se me ha hecho tarde pues porque me he puesto a hacer la casa o porque me he puesto a estudiar y demás pues la verdad es que acabo haciéndome un sándwich me cojo algo pues no sé os diría lechuga pero cualquier cosa que pille por ahí un trozo de fruta y salgo pitando y bueno pues por eso me los he cogido porque la verdad es que me vienen bastante bien para mi día a día como siempre os he dicho yo os dejo aquí abajito el código al final no se ha hecho nada os pongo así porque aquí es donde tengo yo el timer no se ha hecho nada corto pero espero que igualmente os haya gustado aquí abajito os voy a dejar el código para que os suscribáis ya sabéis que si os suscribís con ese código tendréis vuestra primera Smilebox como Smilebox Oro y serían pues el doble de productos de los seleccionados a mí la verdad es que me está gustando bastante esta caja creo que no me dejo nada la verdad es que no he echado cuentas porque otra vez os digo que yo sé que había cosas que pues no sabía Cruzcampo había Vimanán había cosas que parecían como muchísimo más chulas o más guays para enseñar pero es que a mí con un tarro de tomate frito y un kilo de pasta pues es que me apaña la comida entonces pues no sé quiero ser más práctica con este tipo de cajas sobre todo porque sé que luego hay cosas que uno no consume o que se acaban quedando ahí en el olvido entonces prefiero que las cosas que vengan sean cosas que a mí me sirvan para mi día a día a pesar de que a lo mejor os puedo aburrir un poquillo más o sea nadie entra en un vídeo para ver un tarro de tomate yo eso lo entiendo y es nada espero que os haya gustado el vídeo no olvidéis suscribiros si os ha gustado gracias por estar ahí por aguantar que yo me ponga mala me ponga a estudiar tengo un montón de trabajo y no pueda estar con vosotras muchísimas gracias a las suscriptoras a las nuevas también bienvenidas un besazo enorme y nos vemos en el siguiente vídeo chao